Con solo 3 papas y 3 huevos, tu cena estará lista. Esta receta es ideal cuando tengas poco tiempo. Empezaré esta receta rallando 3 papas pequeñas por el lado más grande del rallador. Ya ralladas las 3 papas las reservaré por un momento. Ahora en un recipiente mediano agregaré 3 huevos, los cuales deben estar a temperatura ambiente. Y mezclamos muy bien. Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial. Y el saludo para el día de hoy es para Suni Kinley que nos mira desde Canadá. También para Lupita Salas que nos mira desde Veracruz. Y para Gloria Arenas que nos mira desde Colombia. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestros videos amigas. Luego condimentaré los huevos con una pizca de pimienta negra, una pizca de ajo en polvo, media cucharadita de sal. También agregaré una cebolla picada finamente. Por último, una cucharadita de perejil deshidratado. Y mezclaré para incorporar estos ingredientes a los huevos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso quiere decir que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho la papa. Para enviarte un saludo especial. A continuación agregaré un poco de aceite en una sartén. Y con una brocha de cocina lo esparciré muy bien. Enseguida añadiré las 3 papas ralladas que tenía reservadas. Y lo esparciré bien con la ayuda de una espátula. De esta manera como lo hago. Luego condimentaré las papas ralladas con sal al gusto. Un poco de pimienta negra recién molida. Y finalmente una pizca de ajo en polvo. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego bajo durante 3 minutos. Pasados los 3 minutos agregaré la mezcla de los huevos que tenía reservada. Y con una espátula de cocina lo esparciré por la papa. Taparé nuevamente y dejaré cocinar hasta que los huevos estén cocidos. Cuando estén cocidos los huevos con la ayuda de un plato le daré la vuelta. Pero antes de tapar la sartén le agregaremos 2 cucharadas de salsa de tomate. Y le esparciré muy bien. Amigos, esta receta con 3 papas y 3 huevos es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien seguro que a todos les encantará el resultado. Luego le agregaré jamón al gusto. Y también le agregaré queso mozzarella rallado. Para finalizar y que le quede un toque especial le agregaré orégano al gusto. Taparé nuevamente la sartén y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Y ya, nuestra cena rápida con papas está lista. Hemos realizado una deliciosa receta con papas ralladas. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra jamón para así saber que viste el video hasta el final. Espero que hayan disfrutado nuestra deliciosa receta. Muchas gracias por ver nuestros videos y por sus lindos comentarios que nos envían. Soy Donald de Deleitoso. Les envío un abrazo fuerte y que Dios les bendiga a todos.